Nacido en 1901, en la localidad de Josefina, provincia de Santa Fe, César Scarafía inició su vida laboral al radicarse en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Con esposa y tres hijos, este joven emprendedor estaba decidido a progresar. La historia de nuestra compañía comienza cuando nosotros éramos chicos, y me estoy refiriendo a mi hermano mayor, que se llamaba Julio César, y nosotros le decíamos Chiche, Ileana y yo. Y en ese entonces, mi papá se dedicaba a la compra y venta de automóviles, pero también se dedicaba a la venta de seguros, actividad que, la verdad, que le interesaba mucho y día a día se iba introduciendo más en el asunto del seguro. Él era representante de una compañía de seguros muy importante de Buenos Aires, que se dedicaba al seguro del peón rural. Pero ocurrió que en el año 1937, un asegurado de esa compañía sufre un grave accidente, y según el criterio de mi papá, había que pagarle una indemnización bastante importante. Pero la compañía no decidía nada, no resolvía el problema, el asegurado, lógicamente, estaba a la espera de lo que decidiera la compañía, y mi papá, como no podía esperar, sino que al contrario, él quería darle solución a esta situación, se decide viajar a Buenos Aires. En realidad, el viaje no resultó como él esperaba, porque la compañía no le solucionó el problema, así que él se vino realmente muy enojado con esta situación. Pasaron los días, pasaron los meses, y seguramente en su mente comenzó él a plasmar, o a pensar qué es lo que iba a hacer, o qué es lo que quería hacer. Nosotros vivíamos en la calle Iturraspe, acá en San Francisco, y una noche, después de cenar, que estábamos reunidos alrededor de la mesa, mi mamá se llamaba Ofelia. Les digo porque él, en un momento, con entusiasmo y con alegría, si se quiere, le dijo, Ofelia, yo voy a hacer una compañía de seguros. Una compañía de seguros nuestra, una compañía de seguros que resuelva los problemas de los asegurados, y que los asegurados confíen en esa compañía. En una reunión de amigos, que ya eran socios, decidieron entonces que había, de una vez por todas, encontrarle un nombre a esa empresa nueva. Entonces, cada uno de ellos fue opinando que a uno le gustaba un nombre, otros otro, pero como no se ponían de acuerdo, cada uno defendía su idea, entonces decidieron dejarlo al azar. Entonces, colocaron dentro del sombrero de uno de los participantes, todos papelitos, con los nombres que cada uno había propuesto. Y entonces lo llamaron a mi hermano, Julio César, para que retirara de ese sombrero uno de los papeles. Efectivamente, a ojos cerrados lo hizo, y se lo entregó a mi papá. Mi papá leyó lo que ustedes ya creo que se imaginarán que es lo que leyó. El norte, resonó entre ellos como una premonición de lo que llegaría a ser después la compañía, una querida compañía, porque así la llamaba mi mamá. De esto que les estamos contando, creo que es la historia, digamos, de los comienzos de nuestra compañía, y que hoy día estamos orgullosas de tener. El norte operó inicialmente en el ramo accidentes de trabajo. Luego, se fueron anexando otras coberturas, y así, la empresa pujante comenzaba a materializarse. Rápidamente, se incorporó personal para atender la creciente demanda administrativa y comercial. Con el correr de los años, César Scarafía fue para propios y extraños, simplemente Don César, quien con su sencillez, habilidad comercial y visión empresaria, sentó las bases y valores que hoy sustentan a la compañía. Un incesante desarrollo obligó a la apertura de oficinas propias en las principales ciudades y capitales de provincia, como así también la incorporación de productores asesores de seguros en cada región de trabajo. Bueno, en el año 1943-44, apenas con 12-13 años, yo trabajaba de cadete en una firma comercial. Un día vi en la pared del edificio un objeto que... Me impresionó la bolita roja de un tubito adherido a una madera. Me di cuenta, sospechaba que era, pero no sabía cómo funcionaba. Busqué un fósforo, le prendí el fósforo y explotó. Entonces, me fijé quién era el que publicitaba el termómetro, que después supe que era el termómetro. Y vi que era el domicilio y me fui. Y cuando llegué a la oficina, me encontré con que... Era el local comercial de la compañía, el primer local comercial de la compañía de seguros del norte. Enrique Barrio, sí, el nombre, como dijo ahí, ¿no? Como muy pintón, un hombre buen mozo, de mucha entrada, carismático, ¿cómo se llama? Conversador, anécdota de todo tipo. Tenía anécdotas. Uno no se cansaba de viajar con él. Sí, fue un verdadero apoyo de don César durante muchos años. Era el inspector general. Los tiempos fueron cambiando y después se fueron agregando otra gente, como todas las cosas, ¿no? Pero don César era un hombre típicamente distinto a todos nosotros. Muy práctico, gran sentido comercial y tenía esa forma de ser, de hablar, ¿no? En alguna oportunidad, me parece recordar que yo estaba con Enrique. Enrique, vení un rato, Enrique. Mirá, este asunto, andá, andá y arreglaron. No dejes que te hagan juicio. En la actualidad, la Administración Central tiene sede en el edificio El Norte, ubicado en la ciudad de San Francisco. La empresa cuenta, además, con 11 oficinas comerciales en las ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Paraná, Rafaela, Villa María, Río Cuarto, Junín y Resistencia, y una red de más de 700 centros de atención comercial, concentrados principalmente en el centro y el norte de nuestro país. Ante el fallecimiento del fundador, su hijo, el doctor Julio César Scarafía, asumió la conducción de la compañía, quien supo generar un adecuado traspaso hacia la tercera generación familiar y de este modo son los nietos de don César quienes hoy están al frente de los destinos de la empresa. Así, la compañía tomó un nuevo impulso de crecimiento y desarrollo, capitalizando sus fortalezas, incorporando tecnologías de vanguardia y trabajando de manera sistemática para diversificar su cartera de productos y adaptarse a un mercado en permanente evolución, ofreciendo un amplio y competitivo abanico de coberturas en los seguros de automotores, seguros de personas, coberturas agropecuarias, integrales para hogares, comercios e industrias, seguros de transporte de mercaderías, seguros de caución y todos los riesgos derivados de la actividad económica. Un reflejo del prestigio ganado por el Norte a lo largo de estos años es la excelente calificación de riesgo AA+, que hoy muestra la compañía como reflejo de sus excelentes indicadores y respaldo patrimonial. Me gusta poder dar una atención especial a cada llamada, porque el trato personalizado es un valor que nos caracteriza. La gestión administrativa de la compañía es prolija y eficiente, fruto del aporte de cada uno de nosotros. Trabajamos con responsabilidad y compromiso brindando soluciones a cada necesidad. El desarrollo comercial es más simple si en la tarea te respalda la trayectoria y el prestigio de una compañía como el Norte. El Norte ha sido desde siempre garantía de pago de los siniestros. Trabajar en la compañía me permite mantener un adecuado equilibrio entre mi vida familiar y laboral. Es cierto y eso que tengo trillizo. Trabajamos en equipo y todos aportamos para que las cosas salgan bien. En la compañía encuentro espacio para mi desarrollo como profesional universitario. El excelente clima laboral es un valor distintivo que se percibe cuando tomas contacto con la compañía. Si hablamos de tecnología tenemos los equipos más modernos de Sudamérica. Siempre vamos para adelante con prudencia y firmeza. El Norte ha cumplido con el sueño de proyectarse y crecer no sólo por el excelente posicionamiento que ha alcanzado en el mercado asegurador sino porque mantiene los mismos valores de aquellos que forjaron el destino de la empresa y por quienes hoy con orgullo forman parte de esta gran compañía. por nuestro pasado por nuestro presente y por nuestro futuro estamos cerca suyo siempre.